Muy buenas tardes y desde muy temprano la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga inició operativos en Centro Abastos, justo en los puestos de control. Pues desde allí fueron decomisados más de 22 kilos de bagre en descomposición, al igual que 199 kilos que no cumplían con la talla mínima. Hablamos con la Autoridad Ambiental y esto fue lo que nos contaron. Por no cumplir con el tallaje adecuado para su venta, el Grupo de Fauna y Flora de la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la Sijín y la Policía Ambiental incautaron 199 kilos de bagre rayado y 22.3 kilos de bagre en descomposición, un operativo realizado en la madrugada de hoy en Centro Abastos. El decomiso fue de bagre por talla mínima, el cual estaba por inferior a los 80 centímetros requisito para ser comercializado y el pescado seco se encontraba en estado de descomposición, tanto por su color, horror y textura. Las recomendaciones que le damos a la comunidad es que compren sus alimentos en sitios reconocidos y de su confianza y que verifiquemos la textura del pescado en el momento de su compra. De igual manera que verifiquemos que el pescado que comercialicen cumpla con las tallas mínimas para proteger nuestra diversidad. Los operativos se adelantan debido a que durante la Semana Santa se incrementa la venta y consumo del pescado, ya que la Ley 13 de 1990 no permite la venta de pescados por debajo de los 80 centímetros. La autoridad ambiental aseguró que aunque los 199 kilos no cumplen con la talla mínima, sí se pueden consumir y serán donados a la Fundación Jesús de Nazaret. Esta es toda la información, sigan ustedes con más en el Centro de Noticias.